Denunciaron que entraron a robar en una casa del barrio Kennedy. La propietaria, una mujer de 72 años, denunció en la comisaría segunda que cuando estuvo ausente de su morada en Batalla Bailén 95, ingresaron ladrones tras violentar la puerta de ingreso a la vivienda y le sustrajeron 10.000 pesos en efectivo y un televisor tipo Smart TV Philips de 24 pulgadas, tal como describió en la comisaría segunda. Las actuaciones judiciales están a cargo de la fiscalía número 5, el fiscal Guillermo Villalba, y bueno, se hicieron todas las actuaciones a través de policía científica, quienes estuvieron en el lugar, en la vivienda donde ingresaron los ladrones y tomaron las huellas dactilares que dejaron los sospechosos.